Frenadeso Noticias Esto es preocupante para nosotros como trabajadores y exigimos a la empresa que presente las cláusulas económicas a fin de llegar a un acuerdo y así evitar que lleguemos a mayores conflictos en donde sentimos que la intención de la empresa es llevarnos a un arbitraje. Esta situación para nosotros es preocupante y hacemos un llamado a todos los compañeros tripulantes de cabina a que este 2 de octubre nos acompañen en una manifestación pacífica que tendremos en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo a fin de reclamar salarios justos y que se presenten las propuestas o que respondan a nuestras peticiones como Comité Negociador de CIPANAP. Reiteramos, 2 de octubre, manifestación pacífica y mediaciones del Ministerio de Trabajo, 10 de la mañana. Puedes venir con tus familias, trae tu suéter blanco y apoya porque esta lucha es de todos. Ok, al momento tenemos acordadas 64 cláusulas meramente normativas, faltarían alrededor de 90 cláusulas con impacto económico y referente a itinerarios de vuelo o nuestros horarios de trabajo. La huelga sería efectiva el 22 de octubre, por lo que tendríamos que estar declarándola el 10 de octubre del presente año. Nosotros como trabajadores exigimos salarios dignos, justos, acordes a la realidad de la industria. No es posible que un tripulante de cabina gane 667 dólares. O sea, hacemos el llamado a la empresa que se sienta a negociar y que presenta el paquete económico a fin de llegar a un acuerdo beneficioso para los trabajadores, en este caso tripulantes de cabina de Copa Airlines. Bueno, al momento la actitud de la empresa ha sido una situación de intransigencia porque no presenta el paquete económico. No es posible que a 20 días en donde existe la declaratura de huelga no hayan presentado el paquete económico. Es preocupante la verdad e instamos a la empresa, al equipo negociador específicamente a que se sienta a negociar con nosotros. El mensaje a los compañeros tripulantes de cabina es que estén pendientes de nuestras redes sociales, que participen en los llamados, que haga el sindicato y que nos apoyen, porque esta convención colectiva beneficiará a todos los tripulantes de cabina. Es importante y operativo el apoyo de todos los compañeros. Sin lucha no hay victorias, la pelea es peleando, peleando. Frena de eso, noticias.